¡Hola, Daño Gar! Tengo mucho que hablar contigo. ¿Y de qué se trata, Pablo Cortés? De la mujer que tú y yo amamos. ¿Cómo? ¡Eso yo no sabía! Bueno, entonces, vamos al bar de la esquina. Te invito a una copa. Perdón, amigo, te invito a una copa. Quiero que hablemos de la mujer que tanto queremos. Sí, amigo, sus ojos bellos son, sus labios rojos, su hermoso cuerpo, en lo que sea los dos. Pero que decida, que decida, que decida, con quién de los dos se quedará. Pero que decida, que decida, que decida, con quién de los dos se quedará. Que decida pronto, porque esta situación no la soporto más. Cuando se ama de verdad, se desea entera felicidad. Ella lo será, con nuestros corazones, que están abiertos como flor en los balcones. Amigo, no hay que culparla, en el corazón, no es uno quien manda. Si se casa contigo, si se casa contigo, yo seré el padrino, tú lo serás, si ella lo hace conmigo. Pero que decida, que decida, que decida, con quién de los dos se quedará. Que decida, que decida, que decida, que decida, que decida, con quién de los dos se quedará. Que decida, que decida pronto, porque esta situación no la soporto más. Esta historia continuará. Así pasan los años, yo no te olvido. A pesar de las penas que sufro yo, no se cruzo en mi mente en olvidarte. Eres siempre en mi vida, mi único amor. Así la fiebre nuble, mi pensamiento. Y el amor que termine entre tú y yo. Siempre estarás presente en mi pensamiento. Así se muere de pena mi corazón. Así no estés conmigo, yo no te olvido. En mis noches más tristes, yo pienso en ti. Así no estés conmigo. Así no estés conmigo, yo no te olvido. Así no estés conmigo, yo no te olvido. Así no estés conmigo. Así no estés conmigo, yo no te olvido. Eres siempre en mi vida, mi único amor. Así no estés conmigo, yo no te olvido. Así no estés conmigo, yo no te olvido. Y eres siempre en mi vida, mi único amor. ¡Gracias! Ya no me hablen de ese amor Quiero olvidarme de ella Su rato tiene bonito Y su corazón infiel No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me canse con ella No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me canse con ella Ahora estoy muy feliz En brazos de otro querer Que me brinda su ternura Y yo la amo con perdón Por eso amigos no me tomen A esa mala mujer Su rato tiene bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me tomen A esa mala mujer Su rato tiene bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me tomen A esa mala mujer Su rato tiene bonito Y su corazón infiel Y su corazón infiel Por eso amigos no me tomen Por eso amigos no me tomen Y su corazón infiel Por eso amigos no me tomen Por eso amigos no me tomen Por eso amigos no me tomen Su rato tiene bonito Y su corazón infiel 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 Borracho así me dicen Cuando paso por tu vereda Más no se atreve A ver mis ojos Que llorando están por tu olvido Más no se atreve A ver mis ojos Que llorando están por tu olvido De mi amargura Tú eres la culpable Me has hecho daño Y no puedo olvidarte Por eso bebo Por eso bebo Por tu cariño Aunque griten Que soy un triste borracho Por eso bebo Por tu cariño Aunque griten Que soy un triste borracho Y me llaman borracho Por ti ingrata Borracho Borracho así me dicen Cuando paso por tu vereda Más no se atreve A ver mis ojos A ver mis ojos Que llorando están por tu olvido Más no se atreve A ver mis ojos Que llorando están por tu olvido De mi amargura De mi amargura Tú eres la culpable Me has hecho daño Y no puedo olvidarte Por eso bebo Por tu cariño Aunque griten Que soy un triste borracho Por eso bebo Por eso bebo Por tu cariño Aunque griten Que soy un triste borracho En mi mente Siempre estás A cada instante En mis recuerdos Vivirás eternamente Porque fuiste la mujer Que alegraste mi vivir Fuiste todo Tú el porqué De mi existir Porque fuiste la mujer Que alegraste mi vivir Fuiste todo Por el porqué De mi existir Vivirás En mis recuerdos Vida mía Añorándote Por siempre Yo estaré El destino Así lo quiso Y hoy tenemos Que dejarnos No me olvides Recuérdame 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 El destino Así lo quiso Y hoy tenemos Que dejarnos No me olvides Recuérdame 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 En mi mente En mi mente Siempre estás A cada instante En mis recuerdos Vivirás Eternamente Porque fuiste La mujer Que alegraste mi vivir Fuiste todo El porqué De mi existir Porque fuiste La mujer Que alegraste mi vivir Fuiste todo Por el porqué De mi existir Vivirás En mis recuerdos Vida mía Añorándote Por siempre Yo estaré El destino Así lo quiso Y hoy tenemos Que dejarnos No me olvides Recuérdame 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 El destino Así lo quiso Y hoy tenemos Que dejarnos No me olvides Recuérdame 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 El destino Así lo quiso Y hoy tenemos Que dejarnos No me olvides Recuérdame 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 El destino Así lo quiso Y hoy tenemos Que dejarnos No me olvides ¿Por qué Estás llorando Mujer Ya no te quiero Si prometiste Que me querías Y solo has sido Una cruel mentira Si prometiste Que me querías Y solo has sido Una cruel mentira Te has burlado Me has traicionado Sin importarte Sin importarte Nada de mí Te has burlado Me has traicionado Sin importarte Nada de mí Que tonta fuiste Porque lo hiciste Ya no te quiero Vete de mí Que tonta fuiste Porque lo hiciste Ya no te quiero Vete de mí Ahora no me digas Que ya estás Arrepentido Su vida Después 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 que me humillaste Y jugaste Con mi amor Ahora es muy tarde para perdonarte, que te perdone yo jamás, jamás Que te perdone yo jamás, jamás Si en tus penas tú llevarás sangre, en tu pecho no habría maldad Me da pena porque en ti confiaba y te daba toda mi bondad Me da pena porque en ti confiaba y te daba toda mi bondad Sin pensar que escondías en tu alma lo más sucio de tu infidelidad Ya verás que un día arrepentido, tú por mí tendrás que llorar Será tarde porque ya muy lejos estaré, nunca más a mí me tendrás Como tonta yo mi amor te daba, sin saber que me ibas a fallar Como tonta yo mi amor te daba, sin saber que me ibas a fallar Música Sin pensar que escondías en tu alma lo más sucio de tu infidelidad Ya verás que un día arrepentido, tú por mí tendrás que llorar Será tarde porque ya muy lejos estaré, nunca más a mí me tendrás Como tonta yo mi amor te daba, sin saber que me ibas a fallar Como tonta yo mi amor te daba, sin saber que me ibas a fallar Sin saber que me ibas a fallar Sin saber que me ibas a fallar Perdóname mujer, se vi y me equivoqué Al haberte ofendido Hoy todo en mí es pesar, tristeza y soledad Y estoy arrepentido Solo con tu olvido Sin tus besos, sin tu amor Vuelve, yo te pido Ven y calma mi dolor Si te ofendí, yo sé que hice mal Por eso vengo hoy, que me des tu perdón No quiero tu rencor, no me hagas más sufrir Juro por mi honor Y a nunca cometer Tal vez el mismo error Vuelve a confiar en mí Te pido por favor Por Dios perdóname Si te ofendí Yo sé que hice mal Por eso vengo hoy, que me des tu perdón No quiero tu rencor No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Juro por mi honor Y a nunca cometer Tal vez el mismo error Vuelve a confiar en mí Te pido por favor Por Dios perdóname 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 En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muertos ya pan de aquel De muertos ya pan de aquel Ay, todo se ha de quedar Si he sido ocio molestoso Con quien es más querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie bendigaré Ay, todo se ha de quedar Y cuando vayas, Cholita Al cementerio te pido Y me halles en una tumba No vayas por mí a llorar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muertos ya falta que De muertos ya falta que Ay, todo se ha de quedar De muertos ya falta que De muertos ya falta que Ay, todo se ha de quedar Ya tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción Me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Y tú Y tú Dime qué has hecho Por dónde andas Qué es de tu vida Dime Si has encontrado Otra tontita Que te ame como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Yo ya tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción Me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Se ha terminado Y tú Dime qué has hecho Por dónde andas Qué es de tu vida Dime Si has encontrado Otra tontita Que te ame como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Y si hermano no Que no lo vas a encontrar Vuelve para amarnos de nuevo mi amor Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Démonos otra oportunidad De volvernos a reencontrar Démonos otra oportunidad De volvernos a reencontrar Mi alma te espera, mi piel te desea Y cada día yo te quiero más Mi alma te espera, mi piel te desea Y cada día yo te quiero más Démonos otra oportunidad De volvernos a reencontrar Démonos otra oportunidad De volvernos a reencontrar Mi alma te espera, mi piel te desea Y cada día yo te quiero más Mi alma te espera, mi piel te desea Y cada día yo te quiero más Y cada día yo te quiero más Mi alma te espera, mi piel te desea Y cada día yo te desea Y cada día yo te quiero más Y cada día yo te quiero más Y cada día yo te quiero más Escúchame amor mío También mi corazón se ha de piedra Yo te seguiré queriendo Te conocí en una tarde de verano Y yo de ti, me enamoré sin prepararlo Porque te vas, mi corazón, mi alma llora Porque te vas, mi corazón, mi alma sufre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón de piedra Vuelve pronto, mi amor Corazón de piedra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón de piedra Vuelve pronto, mi amor Corazón de piedra Todo nuestro amor Se quedó en nada Por culpa Por culpa de tu corazón Corazón de piedra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón de piedra Vuelve pronto, mi amor Corazón de piedra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón de piedra Vuelve pronto, mi amor Corazón de piedra Regresa, regresa amorcito Para querernos como antes Te conocí en una tarde de verano Y yo de ti Y yo de ti Me enamoré sin preparado ¿Por qué te vas? Mi corazón Mi alma llora ¿Por qué te vas? Mi corazón Mi alma sufre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón de piedra Vuelve pronto, mi amor Corazón de piedra Corazón de piedra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón de piedra Vuelve pronto, mi amor Corazón de piedra Por más que te busco Por más que te busco No te encuentro ¿Dónde estás, amor mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón de piedra Vuelve pronto, mi amor Corazón de piedra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón de piedra Vuelve pronto, mi amor Corazón de piedra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón de piedra Vuelve pronto mi amor ¡Asesorar! ¡En Corpós! Quiero cantar un bolero muy sincero en el ropolero Un bolero que llega al alma entre las copas de un buen grito Borrar mis penas, quemar su imagen de virgen bella, de falsa amante De niña inocente y sin dignidad Borrar mis penas, quemar su imagen de virgen bella, de falsa amante De niña inocente y sin dignidad Cego mis ojos, cego mi mente Como un borracho a sus pies caí Cego mis ojos, cego mi mente Como un borracho a sus pies caí Ya en la conciencia, si me arrepiento Y te aborrezco, no eres para mí Ya en la conciencia, si me arrepiento Y te aborrezco, no eres para mí Quiero cantar un bolero muy sincero El rocolero, un bolero que llega al alma entre las copas de un buen grito Borrar mis penas, quemar su imagen de virgen bella, de falsa amante De niña inocente y sin dignidad Borrar mis penas, quemar su imagen de virgen bella, de falsa amante De niña inocente y sin dignidad Cego mis ojos, cego mi mente Como un borracho a sus pies caí Cego mis ojos, cego mi mente Como un borracho a sus pies caí Ya en la conciencia, si me arrepiento Y te aborrezco, no eres para mí Ya en la conciencia, si me arrepiento Y te aborrezco, no eres para mí Vete con él, con el rocolero Desde el día en que te vi Me fascinaron tus ojos Pues me enamoré de ti Y ahora solo ansío tu amor Te ofrezco mi corazón Y esta mi humilde pobreza Quiereme, dime que me amas Pronto dímelo mi vida Dale paz al corazón A esta pasión encendida Por ti mi vida Sería capaz de todo Para alcanzar que me ames Con el inmenso amor Por ti mi vida Sería capaz de todo Para alcanzar que me ames Con el inmenso amor Que llevo dentro Dentro del pecho Y ansioso espero Dime que me amas No tardes tanto Porque me muero Dime mi vida Que si me quieres Y así entregarte Lo que yo ofrezco Mi amor sincero Por ti mi vida Por ti mi vida Sería capaz de todo Para alcanzar que me ames Para alcanzar que me ames Con el inmenso amor Que llevo dentro Que llevo dentro Dentro del pecho Y ansioso espero Dime que me amas No tardes tanto Porque me muero Dime mi vida Que si me quieres Y así entregarte Lo que te ofrezco Mi amor sincero Oh mujer linda Quiero aprenderte En estas notas En estas notas De inspiración Oh mujer linda Quiero aprenderte En estas notas De inspiración Quiero cantarte guayaquileña Notas que salen del corazón Quiero cantarte guayaquileña Notas que salen del corazón Cuando en la calle Vas caminando Aunque no hay De linda mujer Cuando en la calle Vas caminando Aunque no hay de linda mujer Con tu mirada Vas cautivando Guayaquileña Dame tu amor Con tu mirada Vas cautivando Guayaquileña Dame tu amor Oh mujer linda Oh mujer linda Quiero aprenderte En estas notas De inspiración Oh mujer linda Quiero aprenderte En estas notas De inspiración Quiero cantarte guayaquileña Notas que salen del corazón Quiero cantarte guayaquileña Notas que salen del corazón Y los domingos día de fiesta Tan elegante vas a pasear Y los domingos día de fiesta Y los domingos día de fiesta Tan elegante vas a pasear Al centenario por la rotonda Por la victoria y el forestal Al centenario por la rotonda Por la victoria y el forestal Por la victoria y el forestal Música Un día que yo creí ser muy feliz Un día que yo creí ser muy feliz El cruel destino El cruel destino te alejó De mi lado A veces pienso que tu de mi Ya te has olvidado Pero tus besos y tus caricias Amorgo yo Amorgo yo A veces pienso que tu de mi Ya te has olvidado Pero tus besos y tus caricias Amorgo yo Es la distancia la que separa Nuestras dos vidas Pero el cariño mantiene junto nuestro querer Es la distancia la que separa Nuestras dos vidas Pero el cariño mantiene junto nuestro querer Pero si vuelves, vidita mía Yo te prometo que formaremos Unidos llenos de mucho amor Pero si vuelves, vidita mía Yo te prometo que formaremos Unidos llenos, unidos llenos de mucho amor Música Música Es la distancia la que separa Nuestras dos vidas Pero el cariño mantiene junto nuestro querer Es la distancia la que separa Nuestras dos vidas Pero el cariño mantiene junto nuestro querer Pero si vuelves, vidita mía Yo te prometo que formaremos Unidos llenos, unidos llenos de mucho amor Pero si vuelves, vidita mía Yo te prometo que formaremos Unidos llenos, unidos llenos de mucho amor Música Hoy vengo a la cantina de mi barrio Buscando un consuelo Buscando un consuelo en la bebida Pues traigo el corazón hecho pedazo Y llena de dolor Y llena de dolor el alma mía Se fue como la noche al ver el día Se fue sin importarle mi dolor Música Después que yo le di lo que tenía Me tuvo que pagar con la traición Después que yo le di lo que tenía Me tuvo que pagar con la traición Es por eso que yo busco Un consuelo y el licor Para ver si así me olvido De su cobarde traición Oiga cantinero amigo Llene toditas las copas Para que tomen conmigo El brindis de mi derrota Música Se fue como la noche al ver el día Se fue sin importarle mi dolor Después que yo le di lo que tenía Me tuvo que pagar con la traición Después que yo le di lo que tenía Me tuvo que pagar con la traición Después que yo le di lo que tenía Es por eso que yo busco Un consuelo en el licor Para ver si así me olvido De su cobarde traición De su cobarde traición Oiga cantinero amigo Tiene toditas las copas Para que tomen conmigo El brindis de mi derrota Música 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 ¿Por qué estás llorando? Mujer Ya no te quiero Si prometiste Si prometiste que me querías 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 Te has burlado, me has traicionado, sin importarte nada de mí Qué tonta fuiste, porque lo hiciste, ya no te quiero, vete de mí Qué tonta fuiste, porque lo hiciste, ya no te quiero, vete de mí Ahora no me digas, que ya estás arrepentida Después que me humillaste y jugaste con mi amor Ahora es muy tarde para perdonarte, que te perdone yo jamás, jamás Ahora es muy tarde para perdonarte, que te perdone yo jamás, jamás Ahora no me digas, que ya estás arrepentida Después que me humillaste y jugaste con mi amor Ahora es muy tarde para perdonarte, que te perdone yo jamás, jamás 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 Que te perdone yo jamás Que te perdone yo jamás, jamás Que te perdone yo jamás, jamás Sabrás que te perdone yo jamás, jamás Que te perdone yo jamás, jamás Que te perdone yo jamás, jamás Nunca más a mí me tendrás, como tonta yo mi amor te daba, sin saber que me ibas a fallar. Como tonta yo mi amor te daba, sin saber que me ibas a fallar. Sin pensar que escondías en tu alma, lo más sucio de tu infidelidad, ya verás que un día arrepentido, tú por mí tendrás que llorar, será tarde porque ya muy lejos estaré, nunca más a mí me tendrás. Como tonta yo mi amor te daba, sin saber que me ibas a fallar. Como tonta yo mi amor te daba, sin saber que me ibas a fallar. 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 Perdóname mujer, se vi y me equivoqué. Al haberte ofendido, hoy todo en mí es pesar, tristeza y soledad. Y estoy arrepentido, solo con tu olvido, sin tus besos, sin tu amor. Vuelve, yo te pido, ven y calma mi dolor. Si te ofendí, yo sé que hice mal, por eso vengo hoy, que me des tu perdón. No quiero tu rencor, no quiero tu rencor, no me hagas más sufrir. Juro por mi honor, y a nunca cometer, tal vez el mismo error. Vuelve a confiar en mí, te pido por favor, por Dios perdóname. Si te ofendí, yo sé que hice mal. Por eso vengo hoy, por eso vengo hoy, que me des tu perdón. No quiero tu rencor, no me hagas más sufrir. Juro por mi honor, y a nunca cometer, tal vez el mismo error. Vuelve a confiar en mí, te pido por favor, por Dios perdóname. Perdóname, perdóname. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. AudioJungle 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 Audiojungle